Entre 5 y 50 dólares semanales podrían estar recibiendo menores de edad reclutados en Venezuela por bandas delincuenciales como la del fallecido alias El Coqui. Así lo revela un informe entregado por la organización CEDOCAP por los derechos de la niñez y la adolescencia. Este es un reportaje de Yasmín Velasco. En la Cota 905 en el suroeste de Caracas, el fallecido Carlos Luis Rebet, alias El Coqui, no solo sembró de terror a sus habitantes, sino que sembró toda una estructura criminal poderosa que le permitió utilizar a menores de edad para expandirse en una ola de delitos. Si un niño, niña o adolescente no tiene con qué comer y la megabanda le ofrece un pago en dólares que ni él ni toda su familia pudieran lograr en seis meses de trabajo decente, bueno, es un anzuelo muy poderoso. También territorialmente. Bueno, las megabandas criminales como la del Coqui también son hijas de ese plan fallido que se aplicó en Venezuela a partir del año 2013, denominado Zonas de Paz, mediante el cual el gobierno de Nicolás Maduro le entregó territorio a megabandas criminales con el cuento de que esos delincuentes se iban a pacificar e iban a entregar sus armas. ¿Qué, cómo, por qué y cuáles requisitos prevalecen en el reclutamiento de estos menores que conforman el ejército de delincuentes del Coqui, cuyos referentes más cercanos, guardando la distancia, están en Colombia y México? La megabanda tenía una especie de baremo para el reclutamiento y en definitiva lo que le interesaba era personas que pudieran desempeñar con efectividad cada una de las funciones que tendrían asignadas dentro de la megabanda. Edgar López, periodista de investigación de secodad por los derechos de la niñez y adolescencia, forma parte del equipo de investigación que descubrió la fórmula del Coqui para reclutar a los menores. Hay unas necesidades de protección que empiezan a ser cubiertas de manera insólita por esta organización criminal que ofrece o surge o emerge como una familia sustituta. Y esclavizarlos para delinquir en los llamados barrios del Corredor de la Muerte, la Cota 905, el Cementerio y la Vega. ¿Bajo qué premisa se da el reclutamiento del Coqui? En muchos casos está determinado por relaciones de familiaridad y vecindad porque esos niños y niñas adolescentes crecieron junto a los que son los líderes negativos. Mira, yo conocí a todos los integrantes de la banda porque eran de aquí mismo, pues. Y mi hermano Jorge se había metido con ellos, creo que como cuando tenía 16. Jorge se ganó la confianza de los principales, del Conqui, del Bambi, del Garvis y llegó a ser uno de los pistoleros más rasteados. Yo supongo que tenía un impacto también en los jóvenes y en los adolescentes de las localidades cercanas que lo veían como un héroe. A lo que Rona Rizquez, experta en crimen organizado, agrega. Lo podían ver como un héroe, lo podían ver incluso también en algunas comunidades como un proveedor, como la persona que resolvía los problemas y los conflictos básicos de unas comunidades que estaban totalmente desatendidas y abandonadas por el Estado. Le pedimos a la policía que se le tire a la banda 905. Queremos paz, paz, paz. Según la investigación de SECODAP, el reclutamiento de los menores por la megabanda del Coqui se da en cuatro niveles por cargos y funciones. Uno, los mandaderos. Son menores entre 9 a 12 años de edad que se encargan de surtir de alimentos u otras necesidades a los delincuentes confinados en las partes altas de los barrios por lo que reciben pagos entre 1 a 5 dólares. Los gariteros. Adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad, generalmente varones de contextura fuerte y aguerridos, que podían recibir entre 20 a 50 dólares semanalmente. Que no solamente tenía la función de vigilar todo lo que ocurría en los movimientos de propios extraños y la proximidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, sino pudimos documentar que también eran una suerte de delatores, de sapos. Los microtraficantes. Menores de edad que pueden operar dentro y fuera de las zonas controladas solo a nivel del microtráfico. Y cuatro, los malandros. Delincuentes de mayor rango que utilizan las armas para cometer delitos, de envergadura como secuestros y hacer cumplir su ley. El equipo de testigo directo subió a estos barrios donde la huella del coqui, el temor por la reproducción de la violencia, así como los menores reclutados, sigue viva. ¿Por quién se sentía más protegido? ¿Por la banda o por los policías? Por la banda. No se metían con ellos. Ellos tenían sus cosas y no se metían con ellos. Vanessa Moreno, también del equipo de SECODAP, y Luis Isquiel, criminólogo, nos explican. Que la gente no sabe muy bien para dónde va. Ellos no saben si hay una reorganización, si va a haber un nuevo líder. Ellos están como en una tensión. Recordar que los lugartenientes del coqui, alias el vampi y alias el garbi, siguen en libertad. Y mientras esto sigue así, existe el peligro de que se vuelva a reorganizar esa pandilla, o que se está en el mismo territorio o en otro. Carlos Luis Rebet, alias el coqui, logró bajo este esquema de reclutamiento, sumar a su fauna criminal más de 300 personas y dejar un legado en su mayoría de menores de edad, que operan en Caracas y Miranda, y conforman una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela, cuyas raíces siguen peligrosamente latentes. Y que hace suponer que había algún tipo, o que hubo en algún momento, incluso después en el caso del coqui, se habla de un pacto con funcionarios del gobierno. Eso es lo novedoso. Tenemos crimen organizado en Venezuela, que no solamente tiene que ver con el narcotráfico, sino con otros tipos de delitos, y esos son los que están seduciendo a los niños, niñas y adolescentes. Gracias por ver el video.